Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y hoy estamos aquí en un programa que me hace mucha ilusión, que es conocer también, contactar con Rudolf Helbrecht. ¿Qué tal, Rudolf? ¿Cómo estás? Hola, Oriol. Buenos días. Encantado de estar contigo después de tantos años que nos conocemos. Totalmente. Y he seguido tu carrera siempre, así que es un placer y un honor estar contigo. Bueno, muchísimas gracias. Nos conocimos en persona, en la radio, y ahora, de alguna forma, también en virtual, nos volvemos a reencontrar. Te presento, es decir, que eres intérprete judicial, consultor de pymes, consultor experto en marketing y comunicación, coach y analista conductual, periodista freelance, formador en desarrollo y competencias, y radio broadcaster. ¡Bienvenido, Rudolf! Me gustaría probar todo eso. Todo eso. Estupendo. Bueno, se conecta, se conecta. Todo está ligado. Sí, todo está ligado, exactamente, sí. Me gustaría empezar preguntándote acerca de cómo te iniciaste en el campo del desarrollo personal, el crecimiento, las relaciones. ¿Cómo fue tu inicio? Bueno, como siempre, con 15 años, era una persona muy tímida. Apenas podía hablar y comunicarme con los otros. Entonces, mi padre me regaló unos libros de... Bueno, me dio unos libros de Dale Carnegie. No sé si te suena. Sí, como ser amigos y todos los demás. Y bueno, y eso fue un poco lo que me despertó el interés y tal, de ir aplicando esa cosa para tener relaciones, mejorar, tener amigos y tal. Bueno, de allí fui progresando hasta que mi vida me ha llevado siempre a vivir en diferentes países y cuando llegas a un lugar tienes que hacer relaciones, amigos y tal. Entonces, bueno, a partir de ahí utilizaba esas técnicas y fui mejorando y haciendo propias técnicas para relacionarme mejor y tener, bueno, hacer networking también, etc. Que es para todo unido. Construir relaciones, hacer networking, ya sea profesional o personal, ¿no? Tiene toda una técnica y una estrategia. Totalmente. Con lo cual, el viejo... Y sigue siendo útil. Dale Carnegie porque ya tienes años, pero para mí es un clásico que por muchos años que tengas... Es el maestro de los maestros. El maestro de los maestros. Te ayudó a, de alguna forma, iniciarte en el campo de las relaciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, aprendí mucho de él y además lo sigo utilizando porque hay cosas que toda la vida se han utilizado, ¿no? Como, digo, la primera para hacer una buena relación es interésarte por el otro, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de interesarte por el otro y saber escuchar, yo creo que es la base para hacer buenas relaciones y networking, ¿no? Totalmente. Normalmente, cuando conocemos a alguien en una networking comercial, lo primero que queremos es venderle lo nuestro. Yo digo, no, tiene que ser al revés. Tratemos de interesarnos por el otro, de qué hace, qué le interesa, qué le gusta. Y de esa forma podremos acercarnos mejor. ¿Cómo la ayudamos? Si vamos solamente con lo nuestro, es difícil que podamos entrar en el campo del otro, ¿no? Porque al final es un mapa, ¿no? Que te dice cómo construir las relaciones, cómo llegar al otro. Si solo hablas de lo tuyo, es difícil, ¿no? Totalmente. Esa es la base. Es que es porque yo recuerdo también con mucho cariño los libros de Dale Carnegie. Es un libro que de vez en cuando releo y te das cuenta realmente de algo que son, o puntos, son tan básicos, de sentido común, pero que tan básicos no los aplicamos. No, fíjate que hay cosas tan tontas como el nombre es lo mejor que puede escuchar el otro, ¿no? Yo digo siempre que, en broma un poco, digo que en la pescadería tengo siempre el mejor pescado. ¿Por qué? Porque la señora que me vende el pescado le digo por su nombre, hola María, ¿cómo estás? Y esa tontería, quizás, y hay gente que va a comprar durante 10 años al mismo lugar y no sabe cómo se llama el panadero o tal, ¿no? Pues esa pequeña tontería nos acerca a los demás, ¿no? Y ella me preguntará al final, ¿y cómo te llamas tú, no? Al final se monta una relación, ¿no? Digo que una cosa muy curiosa es, ¿por qué las cajeras tienen el nombre puesto en el uniforme, no? No es para que sepan que es un uniforme, es para que la llames por su nombre, ¿no? Claro, para que se vea esa relación, para que haya ese vínculo. Exactamente, exactamente. Y, bueno, a la persona le gusta que te diga, hola Auriol, hola María, hola Pepe, ¿no? Claro. Esa cosa es curiosa, ¿eh? No había pensado nunca. Así que siempre que veía las cajeras o los cajeros y nunca preguntaba, ostras, ¿por qué llevas el nombre, no? Pues mira. Fíjate, más fácil como decirle, vas con tu compra, la pones, y yo normalmente suelo hacerlo. Le digo, hola María, ¿cómo estás, no? Si veo su nombre. Le digo, ¿cómo estás? Bueno, no me conoce, pero a partir de ahí, la atención que pueda prestar ella a mí o tal, cambia completamente. Y a partir de eso, preguntar cómo estás y todo ese tipo de cosas, y saber escuchar, sobre todo, conocerte a ti mismo y tratar de conocer al otro para entrar en su campo, es lo que hace la paz y para las relaciones. Sí, totalmente. Yo a medida que voy también creciendo, me doy cuenta, Rudolf, de que en la vida, todo son relaciones. Sé que tú tenías un programa que era... Exacto. Pero te das cuenta realmente de que todo al final se reduce a los vínculos que tú tienes en todo. Tanto para el amor, para la familia, para la compañía, para las amistades, para los negocios también. A veces hay gente que se enfoca mucho en desarrollar su carrera, que está bien, ¿no? Pero olvida las relaciones, olvida el networking. Y yo cada vez pienso... Un networking efectivo comercial no funciona si no hay una relación. Exacto. Entonces, a partir de que tú, con tu paciente, en tu caso, tengas una relación, será mucho más fácil que puedas trabajar con él, porque él se abrirá hacia ti, ¿no? Entonces, ¿cómo haces, no? Por ejemplo, yo tengo una clave que me funciona bien y si la quieren anotar, porque vale la pena y es tan tonta como cuando conoces a alguien, cuando conoces a alguien en un networking o en otra cosa, después que yo suelo preguntar cuál es su pasión. Importante. Y cuando alguien habla de su pasión, entras en su mundo. Y cuando entras en su mundo, puedes relacionarte, ¿no? Es así. Tan sencillo como esto, ¿no? Ahora, si tú te pasas todo el tiempo hablando de lo tuyo, porque soy psicólogo y tal y tal... Claro, al final la gente se aburre. Exacto, se aburre. Y cuando la gente habla de sí mismo, de lo que le gusta, no se aburre nunca. Claro, sí, sí, es así. Entonces, descubrir de alguna forma qué es lo que realmente le apasiona a esa persona. Bueno, la pasión es lo que nos gusta, ¿no? Y lo que vivimos cada día y entonces hablamos con gusto de ello. Sí, sí, sí. Y cuando te interesas por el prójimo, que es la base, cuando te interesas por lo que hace y lo que le gusta, pues enseguida la relación pasa a otro término, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, esto me lo ha contado mi... Profesional como normal, ¿no? Como cualquier tipo de relación, ¿no? Esto me lo ha contado mi padre, que durante muchos años fue comercial, que cuando iba a vender entraba en el despacho quizá del director comercial o del CEO de la empresa. Entonces, antes de decir nada, se fijaban todos los objetos, todos los elementos que tenía. ¡Uy! Palos de golf. ¡Ostras! ¿Te gusta? ¿O juegas a golf? ¿Te gusta? ¿Eres una afición? Entonces, ahí ya conectaba con la persona. O a lo mejor veía fotos de los niños, de la familia... Sí, bueno, observar, observar el lenguaje no verbal, incluso observar. Y una de las cosas que siempre digo, fíjate tú, tan interesante para relacionarte es aprendes más de lo que te preguntan de lo que tú preguntas. Porque cuando hay una pregunta de tu parte, hay una intencionalidad, ¿no? Claro. Y si tú escuchas bien la pregunta, puedes ver por dónde van los tiros, ¿no? Entonces, es muy importante escuchar y escuchar lo que te preguntan. Más de lo que tú preguntes. Puedes aprender más, ¿no? Puedes te preguntar más a su interés, a lo que le gusta y tal. Entonces, es importante escuchar. Totalmente. Para mí, es importante. Y crecimiento personal. Y después, otra de las cosas que podemos hacer y es básico, si queremos profesionalizarnos, es entrar en el conocimiento de lo que son las actitudes o los perfiles personales, perfiles de personalidad a través de un enneagrama o un disco o tal. Si somos capaces de conocer los perfiles de personalidad o enneatipos, en el caso del enneagrama, funciona muy bien para las relaciones. Totalmente. Esa forma de poder acabar de perfilar, ¿no? De acabar de ver ese individuo con una óptima más elevada o más rica, ¿no? Bueno, es como dicen que la clave de oro o de platino para relacionarte es trata a los demás como ellos ser tratados. Como ellos. Entonces, si tú eres capaz de saber cómo es el estilo de personalidad, sabrás cómo puedes relacionarte con él, trabajar, entrar en su mundo, en su mapa, entonces será muy fácil relacionarte, ¿no? Me acuerdo de los colores, ¿no? Del 10, el rojo, el verde, el amarillo, el azul. Eso es muy rápido, muy fácil de analizar. Incluso en... Es extrovertido, introvertido, lógico, emocional, y con eso tienes el cuadrado. Exactamente. Con esas cuatro lo tienes fácilmente. Si es una persona, y además por profesiones, si es un ingeniero, por ejemplo, pero introvertido, curiosamente, ¿no? Si es un matemático, si es un contable, entonces... Exacto. Son personas que trabajan con números, y las personas que trabajan con números son... Tienen las cosas muy claras y perfectas. Entonces, difícil, con una persona que trabaje con números, vas a tener que quedar en una hora concreta y un día concreto. Exacto. Y darle la información necesaria, ¿vale? Es así, más ni menos. Es un color azul, ¿no? Es el color que sería más frío, ¿no? Que es el introvertido racional, ¿no? Exacto. Introvertido racional, para trabajar con él, o para relacionarte con él, yo, al saber que él es un introvertido, darme cuenta que es un introvertido y tal, lo que haría es racional, es decir, le quedo a tal hora o tal día. Claro, totalmente. Entonces, él necesita datos, y como necesita datos, tienes que darle datos. Sí, sí, sí. Si no fuese así, le dirás, bueno, ya quedaremos un día, ¿no? Correcto. Con una hora. Eso lo matas, ¿no? Totalmente, es así. ¿Cómo mantener las relaciones? Porque, claro, las relaciones se tienen que regar, ¿no? Como si fueran plantas, se tienen que también cuidar. Eso también supongo que es complicado, ¿no? En un mundo donde a lo mejor tenemos muchísimos contactos, pero claro, luego, para llegar a todos o a la gente que es importante para nosotros... Bueno, mira, es tan fácil como si tú juegas al golf, o puedes decirte, o tienes otra afición, puedes estar atento a cosas que sucedan y enviar, mira, yo juego al golf y he visto un tema interesante y le voy a comentar, oye, ¿has visto el torneo de golf? ¿Qué tal? ¿Te gusta o no? O estar en relación sobre lo que a él le interesa es más fácil, ¿no? Claro. Entonces, si veo, por ejemplo, ayer vi una cosa en la prensa de un tema que a una amiga mía le interesa. O sea, entonces, lo copié y se lo reenvié. Claro. Y me dijo, ay, qué bien, muchas gracias, qué atento que eres, ¿no? Pensaste en mí. Sí, 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 sí. Es una forma como de estar abierto, ¿no? A captar la información. A decir, ¿esto a quién puede ayudar o a quién puede interesar, ¿no? Como networking de empresas. Me da gracia porque hay gente que dice, mira, tengo la tarjeta del presidente de tal compañía. Sí. Y, pero si esa relación, ese contacto, no lo regaste durante el tiempo, no sirve esa tarjeta, tírala. Porque ese hombre no se acordará de ti al cabo de dos años. La única forma que te sirve ese contacto es si tienes la capacidad de relacionarte con esa persona. Totalmente. Que no es fácil, naturalmente. Totalmente. Pero me escuché, Rudolf, que lo importante de la vida no es tanto la gente que conoces, sino qué gente te conoce a ti. Bueno, digo que es como al revés. Sí, sí, yo conozco mucha gente, pero dice, tú conoces a medio mundo y medio mundo me conoce a mí, ¿no? Pero esto también depende, también puedes hacer de esto una profesión, ¿no? Porque si vas a un congreso, por ejemplo, tú que seguramente asistes a muchos congresos y quieres pasar por conocido en ese congreso, es muy fácil, las preguntas que interesen y que te escuchen la gente te mirará, ¿no? Exacto, es una forma de llamar la atención positivamente. Positivamente. Entonces, mira, a mí me ha pasado una vez, me dijo, yo te conozco porque en una conferencia de IESE hiciste dos preguntas muy interesantes. Mira. Entonces, quiero decirte, bueno, tú sabes también que hace mucho tiempo usé pajarita roja y tal, sombrero. Además, la gente se acordaba de eso, ¿no? Sí, bueno, porque de alguna forma creasteis una marca, ¿no? Una marca personal. Exacto. Identificasteis con un personaje, ¿no? Que era ese hombre con esa elegancia, con ese buen porte. Exacto. Ahora la radio la tengo en stand-by, pero normalmente es mi uniforme de radio, ¿no? Está bien. La palabra de comunicación, ¿sí? Está muy bien. Entonces, bueno, es una forma de llamar. Esa es la diferencia, ¿no? Totalmente. Tú también, tú te relacionas a ti siempre con neurociencia, ¿no? Exacto. Con la psicología, neurociencia. Desde el principio, neurociencia, psicología. Además, me acuerdo que escribí un artículo sobre el tema tú. Sí, muchas gracias. Sí, y además me recuerdo también que tú rompiste un poco esquemas en ese momento, ¿no? Lo que era la neurociencia y lo que eran las... Las terapias neurocientíficas, que ahora ya están muy extendidas, ¿eh? Por suerte. Ahora hay mucha gente que las practica. En tu momento, en tu momento, yo creo que fuiste el pionero en esta línea. Llevamos brujería, nos decían en la universidad. Nos decían, esto, energía. Sí, sí, sí. Bueno, siempre tenemos que romper. Alguien tiene que romper un poquito la línea. Y volviendo a las relaciones, yo siempre digo algunas cosas cuando doy cursos para relacionarse y tal. Hay cosas, o relaciones personales y tal. Hay cosas muy importantes que preguntarse, ¿no? Primero, para saber por qué dice lo que dice y hace lo que hace. Si tú eres capaz de decir, bueno, por qué dice lo que dice y hace lo que hace, podrás entender a la gente, ¿no? Tanto si está enfadado o alguien viene de alguna u otra manera, por qué dice lo que dice y hace lo que hace. Y la comunicación es tan difícil, tan, tan difícil, que hay una que seguramente la habrás escuchado, las nuevas posibilidades de comunicarse, ¿no? No sé si la has escuchado, que dicen, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quiere oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, hay nueve posibilidades. O sea, es tan difícil comunicarse que realmente tienes que estar muy atento en que el otro capte lo que quieres decir. Por eso las relaciones no son fáciles, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Porque hay también muchos procesos en los que hay una alteración del mensaje o realmente no hay una buena comunicación por la base. No, pero tú quieres entender lo que tú quieres entender. Exacto. Lo que te interesa. Y el otro te está diciendo, ay, tú entiendes, ve. Y dices, no, bueno. O como digo siempre, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Nadie. ¿Cómo que no? Nadie, porque tu razón es la tuya y la mía es la mía, ¿no? Exacto. Hay tantas razones como personas. No hay forma de entenderse. No hay forma de entenderse. Entonces, la única forma es ponerse del otro lado. Totalmente. Ponerse del otro lado y ver desde otro punto de vista. Porque digo el PRI. Tú estás viendo un solo ángulo y hay dos ángulos más. Entonces, si somos capaces de darle vuelta a las cosas, puedes relacionarte bien. Totalmente. Si solo te mantienes en tu ángulo, muy difícil. También, Rudolf, tú has estado vinculado a muchas agrupaciones, asociaciones, grupos donde la gente se reúne por varios intereses. Claro, el hecho también de conocer a tanta gente y también haber estado participando en tantos grupos, a nivel también personal, tienes que hacer una muy buena gestión del tiempo, ¿no? Para poder acudir a todos los lugares, visitas y encuentros. Ahora mismo estoy solo en una institución que es el Rotary Club, una institución que ayuda a los otros. Organizamos eventos para recaudar fondos para ayudar a diferentes organizaciones. No tengo tanto tiempo como en otros, pero en su vida siempre me ha gustado el tema asociativo, ¿no? Siempre pienso que una parte profesional y la otra debemos tener mal el tiempo para ayudar a la otra gente, ¿no? Bueno, eso me ha ayudado también a aprender de relaciones, ¿no? Te digo que soy, si diría que soy bueno en las relaciones, te diría que no. Te diría que constantemente aprendo y me equivoco muchas veces, ¿no? Estás creciendo, creciendo continuamente. Exacto, es un crecimiento constante. Lo importante es revisarse y ver por qué está mal, ¿no? Totalmente. Que aquí hago un público que gracias a ti, Rudolf, nos ayudaste también a poder dar conferencias luego también en Vicente Rotary de aquí de Cataluña, de España. O sea, que era bien gracias a las públicas. El tema que llevabas en tu momento con tu mujer, en ese momento pareja, no eras matrimonio, creo. No, ahora ya mujer. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Te sigo, te sigo. Muchas gracias. Además, te sigo mucho tus temas porque, como te digo, yo me di cuenta en ese momento que la psicología había cambiado, ¿no? El psicoanálisis se estaba quedando en otro punto de vista y que había que estudiar. Hoy en día sé que hay despachos que no contratan a nadie que no haya hecho un máster en MDR. Exacto. Sí, sí, sí. Va por aquí la cosa. Es así, sí. O que no conozca neurociencias como el TIC y todo esto. Directamente no pueden trabajar, ¿no? Exacto. Porque el psicoanálisis de por sí, el freudiano, eso ya pasó a otra línea, ¿no? Hay gente que lo utiliza, pero es lo que decimos, es como que todo ha ido avanzando. Igual que las cartas, ¿no? Hay gente que sigue haciendo cartas a mano. Bueno, pero el email es lo más común. Curiosamente conocí a, tuve la oportunidad de entrevistar una vez a la que era la jefa de psicólogos de, cuando hay alguna catástrofe en Barcelona, algún accidente o algo así. Hay un, el ayuntamiento tiene un equipo de psicólogos que atiende a esta gente que, por ejemplo, los atentados que hubo en las Ramblas en su momento, cosas de estas o, bueno. Y todos trabajan con técnicas neurocientíficas. Es imposible que no te, que se no pueda hacer un psicoanálisis. Exacto. Entonces, no, no, yo te felicito a ti porque has hecho una carrera increíble con esto, ¿no? Muchas gracias. Y es, no, 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 no lo dudo porque le pusiste también mucho empeño y mucha inteligencia, ¿no? Bueno, y las relaciones, volviendo al tema que nos llamaba, creo que se puede aprender a relacionarse mejor. Se puede aprender también a solucionar problemas de relaciones o hay gente que no sabe relacionarse o no puede. Como están, ayer lo hablaba con una persona, el sincericida, ser sincericida. Es peligro. Es peligro, ¿no? Porque a veces nos, no, hay que decirle las cosas como son. Y si le dices las cosas como son, hiere sentimientos y tal, y entonces la relación se rompió para siempre. Y a mí mismo me ha pasado, ¿no? Entonces. Hay que saber, yo creo, también en qué momento, de qué forma, en qué lugar. Y luego también si la persona está, yo creo, preparada o no. Porque a veces la gente no está preparada para la verdad. No, que va, mucho menos. No, la gente quiere escuchar solo su verdad. Entonces, yo recomiendo no ser sincericida en el principio, sino estudiar más el tema, escuchar más, saber, como digo, por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice y ponerse en su lugar. Entonces, quizás, hablando con esa persona, pero sincericida nos lleva siempre al desastre. Que también es cultural, porque yo leí hace un par de veces el libro este de Netflix, el de Aquí no hay normas. Sí. Es del cofundador, creo. Y hablaba justamente de esto, de que se dio cuenta que Netflix tenía una cultura que era americana, y se ve que la cultura americana son súper directos. Son de decirte las cosas, pero tal cual. Si te tienen que decir que el trabajo que has hecho es una mierda, hablando mal, te lo dicen así. Y luego es, no te enfades, porque es mejor decirlo directo y que lo arregles a que tengamos que decirlo suavemente. Y tenían conflictos, porque, por ejemplo, en Asia es todo lo contrario. Es como que, por ejemplo, en Japón, en Singapur, que tienen oficinas, es como les cuesta de poder llegar a decir lo que realmente están pensando. Yo creo que la cultura americana, en este sentido, es muy similar a la alemana de la que vengo, ¿no? El alemán te dice las cosas directamente para que tú construyas y mejores. Directamente, sin anestesia. Si lo haces con un latino, el latino se ofende. Sí, aquí nos gusta. No manejamos las emociones, los que estamos latinos, diríamos, no manejamos las emociones de la misma manera que la maneja un alemán o un americano. Aquí tienes que decirlo con un equilibrio. Poco suave, poco más duro, poco suave. Quizás has pensado que se podría hacer así. Exacto. Ahora si le dices, no, mira, esto no está bien hecho, lo puedes mejorar, lo matas. Lo matas. Y la persona cree que lo estás criticando directamente. Y quizás no lo estás criticando, sino le quieres ayudar de alguna forma. Entonces, pasa mucho con los alemanes igual, igual que los americanos. Van directamente al grano. Entonces, esto no ayuda. Y eso de ser sincericida no ayuda para nada. Luego también creo que hay un cambio generacional. Por ejemplo, yo creo que la generación X o Boomer es como que de alguna forma podía hablar de una forma más directa. Creo que cada vez las generaciones actuales es como que a lo mejor, depende de cómo lo digas, pueden llegar a ofenderse. Así es, sí. Después hay un tema que a veces nos metemos en cosas que no deberíamos meternos, ¿no? Porque pensamos que sabemos más que el otro. Hay que estar en los pies en el lugar del otro para saber por qué lo hace así, ¿no? Entonces, criticar es muy fácil. Yo creo que es fácil, pero a lo mejor no sabes todas las circunstancias que sucedieron, ¿no? Y hay algo que digo siempre, no seamos jueces. Entonces, si fueses un juez, el juez tiene que equilibrar, y ahora que yo trabajo en tema judicial, entre el fiscal y el abogado defensor, ¿no? Entonces, no podemos ser jueces y escuchar solo a la acusación sin escuchar la defensa o sin escuchar las partes. Entonces, no debemos ser jueces ni prejuzgar nada porque no sabemos cuáles son las circunstancias. Entonces, si queremos tener buenas relaciones, mejor no hagamos de jueces, ¿no? Totalmente. Me viene a la cabeza también, no sé quién lo dijo, pero es una frase estoica que habla así. Exigente o estricto con uno mismo, tolerante o flexible con los demás. Así es. Un poquito esta idea, ¿no? De tú mismo, tú misma, ¿no? Que esas normas para crecer, para desarrollarte, pero a los demás, de alguna forma, poder también tener ese punto, como tú dices, ¿no? Más flexible, más tolerante, más abierto, más resistivo. Hay que ser tolerante porque es la fórmula. Bueno, hay algo que nos ayudó mucho en estas etapas porque el tema de manejar las emociones, ¿no? Si sabemos y somos capaces de gestionar nuestras emociones, la rabia, el odio, la bronca y todo, etcétera, más de 500 y pico de emociones, podemos también tener buenas relaciones, ¿no? Porque no solemos gestionar nuestras emociones. Algo nos molesta y enseguida respondemos, ¿no? Entonces, para eso hay que ser tolerantes y tener templanza. Si tenemos templanza ante las cosas, los estoicos decían, hay un libro sobre los estoicos que es muy interesante, que las balas no van todas hacia ti. O sea, tienes que tener la capacidad de saber moverte entre los tiros, ¿vale? Y saber manejar esas cosas. Muchas veces nos sentimos que nos atacan y quizás no es que nos ataquen. No lo hagas personal, ¿no? Como el libro de los cuatro cuerdos de los toque. Exactamente. No lo hagas personal. Entonces, quizás si tenemos esa templanza hacia las cosas, hay veces que la gente te ataca y si tenemos esa capacidad de tener templanza y tolerancia y escuchar y dirás, ¿por qué dice lo que dice? La pregunta es, ¿por qué dice lo que dice y hace lo que hace? Quizás puedes encontrar otro mundo detrás. Es buena esta, porque te paras a pensar y dices, claro, cada persona actúa por su propia historia, sus propias circunstancias, condiciones. No es porque sí, porque quiere hacer daño, porque realmente tiene un qué, hay un qué detrás. Bueno, tú como psicólogo lo puedes saber, que hay tantas cosas en la vida que le pueden haber pasado a esa persona y reacciona en base a su historia, a su paradigma. Yo lo veo con las heridas emocionales que tiene la persona. Al final, es como que compensa heridas. Es un tema de supervivencia. Tú tocas un botón que está allí escondido y ese botón hace que responda de una manera X. ¿Por qué? Porque hay una herida emocional detrás y esa herida emocional ni siquiera esa persona se da cuenta, ¿no? Sí, es inconsciente. Es inconsciente. Entonces, hay que ver lo que es los paradigmas que tenemos, lo que vivimos detrás. Por eso es tan difícil las relaciones como personas hay. Pero se pueden mejorar, se pueden tampoco decir a todos que sí, ¿no? Ni ser, a todos digo que sí. Como quiero tener una persona, soy el bueno, todos digo que sí y me machacan, ¿no? Eso sí, claro. Y, Rudolf, ¿qué opinas de la cadena de contactos? En lugar de ir directamente a un contacto, decir, oye, ¿quién conoce a esta persona? ¿Quién tiene amistad o quién conoce a alguien que conoce a esta persona? Bueno, es factible. A ver, el tema del networking es todo una profesión, te diría yo. Es un arte, ¿no? Un profesor en arte. Es un arte, exactamente. Es un arte, es un arte, es un arte. Es increíble. Pero se puede hacer, se puede hacer. Hay algo que me ayudó a mí muchas veces en encontrar, es no ir en la relación comercial, no ir directamente a vender, ¿vale? ¿Sabes? Simplemente relacionarse, conocer, saber, buscar. Si vas a vender directamente y sacas tu tarjeta de vendedor, como digo, hay gente que yo espero que me pidan mi tarjeta de visita, no la entrego. Hay gente que, hola, le das la mano y te estamos metiendo la tarjeta de visita, ¿no? No se debe hacer. Tienes que causar el suficientemente interés en otra persona para que cuando acabe el diálogo te dice, oye, Oriol, dame tu tarjeta que me interesa saber lo que haces. Correcto. Y curiosamente me dice, bueno, pero si yo le pregunto algo a Oriol y él habla solo de él, yo no he podido hablar de lo mío. No te preocupes, que si Oriol se ha pasado medio hora hablando de su trabajo, en algún momento dado va a decir, hostia, este tío, qué interesante que es, porque se interesa por lo mío. ¿Me da su tarjeta? Pása así. Sí, sí, sí. Esto me recuerda mucho al libro de Dale Carnegie, ¿no? No sé si ya salía una anécdota o un momento que decía, ostras, qué hombre más interesante. Y a lo mejor esa persona no había abierto la boca, pero solo había escuchado. Y la gente se quedaba con la copla de, ostras, qué interesante. Es así, es así. Entonces, relacionarse con otros para llegar, yo no lo he hecho nunca. Yo voy directamente. Yo suelo ir directamente, buscar la fórmula. Hay veces que es difícil, pero se puede buscar la fórmula. Sí, hay veces que siempre en siete contactos llegas, ¿no? Como dicen. Pero yo voy directamente. Ahí me pasa con las entrevistas. A veces, e-mails, me sale el asistente, está muy ocupado. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Es un tema también de seguir también conociendo, contactando. Mira, yo en la radio, cuando yo he entrevistado a gente de todo tipo en la radio, gente muy conocida. Incluso te digo más, a veces cogía la contra de la vanguardia, si me interesaba, lo buscaba y lo entrevistaba, muchas veces. Y simplemente, directamente, escribía un correo y directamente, naturalmente, con inteligencia, ¿no? En el sentido de darle un interés suficiente como para que venga. También es cierto que si tú entrevistas a gente interesante, la gente lo ve, después las entrevistas son buenas, vas a tener gente que le interese, ¿no? Yo empecé a entrevistar a psicólogos, a muchos, y después los psicólogos me llamaban. ¿Por qué no me entrevistas a mí? Sí, a ese efecto llamada. Exacto. Bueno, porque si la entrevista es buena, yo he traído a gente como Tomás Navarro, que lo debes conocer, que venía de, vive en, vivía en ese momento en la Cerdaña, ahora en Andorra, y se venía directamente para que le hiciese una entrevista. Porque la entrevista fue buena, me gustó, y entonces continuaba, ¿no? Al final se trata de eso. Pero volviendo al tema de las relaciones, escucha, escucha y escucha. Pregunta y pregunta, digo siempre. Interésate y entonces las cosas se dan mejor, ¿no? Es así, totalmente. Rudolf, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que se ha pasado muy rápido. Siempre digo que es muy buena señal. Mucho para hablar. Está fantástico. Espero que haya quedado algo. La gente que quiera me puede contactar por LinkedIn, es más fácil. Sí, sí, sí. Me puede escribir, mi nombre está escrito ahí, un poco difícil, pero si no ponen Rudolf Radio me van a encontrar. Pondremos también luego en la parte de etiquetas tu contacto. Rudolf, me gustaría un último mensaje para que la gente también pueda quedarse con una reflexión o una forma de resumir también tu filosofía o tus consejos a nivel también de relaciones sociales, que has dado muchos, pero como un último tip. Y luego la gente también que quiere a lo mejor un contacto más cercano contigo. Aparte de LinkedIn, si a lo mejor tienes alguna página web o tienes también algún otro grupo de internet. Todo LinkedIn, perfecto. En la frase final te voy a decir algo. Hay que ser eficiente, eficaz y humano. Importante. Esa parte humana. Entonces, si logras esas tres combinaciones, yo creo que estás trabajando bien. Qué bueno. Y vuelvo a repetir, eficaz, eficiente y humano. El humano no te lo olvidas, porque si no, no funciona. Sí, porque al final si no, es una máquina. Si eres de alguna forma eficaz y eficiente, es una máquina. Para mí es la rumba esta que me va a dar el suelo. Sí, exacto, exacto. Pues bueno, vamos a ir el tema. Lo que te digo, cualquier persona que le interese mejorar las relaciones, me puede escribir, me puede dar un tip o alguna idea o le interesa hacer networking. He dado muchas clases a empresas de networking, cómo mejorar networking con los clientes o conseguir nuevos contactos. Muy bien, está estupendo. Julio, un placer. Bueno, Rodolfo, un súper placer. Espero que la gente que os ha visto puedan hablar profundamente. Sí, sí, seguro que repetiremos, porque muchas veces hacemos esto, hacemos la primera entrevista y luego también podemos volver a reinvitar a algunos de los... Si quieres que nos diga algún tema, porque hoy ha sido un poco genérico, pero si te interesa, ya sabes, con gusto, encantado. Pues Rodolfo, un súper placer, abrazo fuerte y esperemos que la gente haya tomado muchas notas de todos los tips para relacionarse. Abrazo fuerte. Un abrazo, cuídate, recuerdos.